Hola maestros Prensa Escuela. Como es tradicional, cada mes estamos pensando en nuevas estrategias para conversar a partir de la información de actualidad en la casa, en la escuela o en la biblioteca. Esta será nuestra última estrategia del año y queremos que sea una estrategia de largo aliento. Por eso, para esta edición queremos proponerles trabajar con el taller. El taller es un texto que se publica anualmente, lo publica Prensa Escuela en compañía de la Universidad Pontificia Bolivariana y la Universidad San Buenaventura y lo que se hace es recoger en ese texto todos los relatos escritos por jóvenes de la ciudad que se han reunido en varios talleres de sensibilización para escribir sobre sus realidades cercanas. Este mes queremos entonces proponerles abordar con sus estudiantes, sus usuarios o sus hijos los contenidos de esta publicación anual. La idea es entonces que ustedes puedan leer los textos inicialmente, que puedan hacer una selección de esos textos para compartir después una lectura en voz alta y por qué no, posteriormente, hacer unos ejercicios de escritura para que los chicos con los que ustedes están trabajando puedan también experimentar la escritura. Otro camino puede ser primero indagar por los gustos y por los temas que llaman la atención de sus usuarios, estudiantes o hijos y a partir de esos gustos seleccionar entonces ese texto que puede aplicar a los gustos de los jóvenes y así entonces a partir de ese gusto poder entonces motivarlo no solamente a escuchar una buena historia, sino también a escribir sobre su propia historia. El taller está compuesto por muchos, muchos relatos. Vale la pena entonces que ustedes lo exploren. En el blog de Prensa Escuela vamos a dejar los enlaces y allí también tenemos publicado todo el material. Nosotros les recomendamos la historia de La violencia que duele a mi barrio, escrita por Ángel y Vanessa Machado Díaz. También nos gustó muchísimo el texto escrito por Andrés Mauricio Luna Gómez que se titula ¿A qué edad se es adulto? Y otra recomendación como para que se queden muy muy antojados y puedan leer todos estos textos en vacaciones es Rojito de Sofía Martínez Salgado. Esperamos entonces que esta última provocación los llene también de mucha emoción y de mucha sensibilidad como lo hizo con nosotros este texto del taller, esta publicación del taller y los esperamos el próximo año con otra estrategia Prensa Escuela. ¡Chao!